Yo creo que el año pasado en la Copa nos fue una buena imagen, así que ahora tenemos un equipo base muy bueno, nos quedamos la mayoría, así que eso es importante para el trabajo del profe y para nosotros también. ¿Cómo estás vos personalmente luego de lo que se habló de la transferencia que tenías? Bien, perfecto, ya pasó, ya hablamos también con el dirigente, con el técnico, así que bueno, ahora estoy metido de lleno en lo que es la pretemporada, hacer bien las cosas y tratar de arrancarlo mejor. ¿Qué te parece el grupo de la Copa Libertadores que tienen? Ya arrancan antes inclusive que el torneo y tienen un grupo en principio difícil. La verdad sí, muy difícil porque la mayoría salieron campeones, en vice, así que bueno, entonces va a ser un campeonato difícil, como también el local, así que bueno, tenemos que prepararnos para las dos cosas, queremos ser protagonistas en los dos y ojalá que se nos dé todo bien. ¿Supidencia o el objetivo principal es una buena Copa? Bueno, ese es el objetivo principal de todos, por lo que nos pasó el semestre pasado, el año pasado, así que bueno, pensando en eso, encaramos hoy una buena pretemporada para llegar bien.